Utilizan los aspectos tecnológicos mejor que nosotros, crear programas, crear software. Entonces son habilidades que ellos cuentan y una idea en cómo incluirlos, pero para eso requieren procesos de formación. Si tenemos un proceso formativo exitoso, tendremos un proceso de inclusión laboral exitoso. Y es ahí cuando la empresa actualmente se promueve. En programas de inclusión, ya lo que es un boom que conocen las empresas, programas de responsabilidad social empresarial, no solamente con el de que estamos ahorita en procesos ecológicos y ambientales, sino también en atención a grupos de vulnerabilidad y no como una cuestión separada de que aparte de inclusión. No, son procesos de responsabilidad social empresarial. En la actualidad a nivel mundial se promueve. El tema de inclusión laboral es desde esa perspectiva. Cómo analizo, qué perfil yo necesito para mi empresa, cómo lo voy a seleccionar. Tiene que existir personal capacitado y sensibilizado para manejar los programas y los procesos de inclusión. Existirá aparte un programa de monitoreo y supervisión y de evaluación de logros. No solamente es que ya lo contraté, ya, hay que hacer un continuo proceso de monitoreo de qué tan exitoso y qué tan útil se siente esa persona. Y viene la parte psicológica. Como cualquier persona aquí que estamos presente, cuando nos sentimos con una carga inmensa de estrés, necesitamos muchas veces una guía y un apoyo. Más aún si estamos en un proceso de inclusión laboral, ya, para incluso observar su nivel de rendimiento y de capacidad. Si no manejamos esto, entonces nos vamos a sentir como empleadores en muchos casos, de que estamos frustrados porque estoy pagando a alguien o le estoy dando su remuneración y no me siento satisfecho. Tienen que ser vistos desde esta parte, por algo ya se llama responsabilidad social. Pero lo más necesario es que esa persona con discapacidad y con autismo se sienta a gusto con lo que está haciendo. Y que eso tiene un costo y que ese costo significa su remuneración. Y ahí viene el proceso adecuado de inclusión laboral. Ahora, las empresas, las empresas incluso no tienen a veces ni una plaza de trabajo creada para estos chicos. Pero ya, por ejemplo, ya les dije algo muy puntual de cómo lo pueden faltar, cuáles son las habilidades. Entonces ya tendrán una mejoría. Pero ¿cómo? Si lo desconocen, ¿cómo se van a dejar guiar? ¿Cómo van a saber en qué les va a servir? Por eso es importante sensibilizar y capacitarse. No es lo mismo crear conciencia que capacitarse. Es necesaria las dos cosas para tener resultados positivos a futuro. Para la empresa, para la institución educativa y para la persona con autismo. Entonces yo les agradezco por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la intervención de la psicóloga Vanessa Morián Mabre, directora del Centro Educativo Psicoeducativo Integral ISAC. Ahora nos acompaña también la asambleísta María Cristina Cronfle. Ella nos va a ilustrar un poco acerca de la normativa relacionada al tema de la discapacidad. Bienvenida María Cristina. La asamblea María Cristina. Buenos días, muchas gracias José Manuel por la invitación. Lorena, doctora, licenciadas, personas ilustres que acompañan en la mesa directiva. Todos compañeros, gracias por la invitación. Para mí es importante, sobre todo, es recalcar que en el proceso de construcción de la ley orgánica de discapacidades también asumimos que sea un tema que no deba tratarse, más bien todo lo contrario, creemos que en el marco general de la ley orgánica de discapacidades hay muchos beneficios que pueden recaer en la persona con autismo y no solamente en la persona con autismo cuidadoso, sino también en su familia, que es muchas veces quien más necesita apoyo, la familia de ciudadanos con autismo. Y es precisamente por eso que en el tema educativo, sobre todo me gustó mucho tu intervención y te digo por qué. Porque a veces se dice, bueno, porque tienen autismo creen que no pueden. El niño con autismo, la persona con autismo, es un ser brillante, muy inteligente. Nada tiene que ver con discapacidad intelectual, nada tiene que ver con discapacidad mental. Es un desorden asociativo, de una deficiencia, si se quiere, ni psicológica, ni médica, es una deficiencia asociativa. Y justamente esto va de la mano con el concepto que tenemos de discapacidad, de que hay discapacidad cuando hay una reducción de la funcionabilidad en el esquema biopsicosocial. Entonces cuando hablamos del social, estamos hablando de nuestras personitas con autismo. Hay una reducción de la capacidad empática del ser humano respecto del que tenemos enfrente. Y muchas veces creemos, yo creo que aquí debemos hacer una reflexión, no quiero ampliarme, pero yo creo que debemos empezar con una reflexión. Hablamos de inclusión, hablamos de incluir a personas con discapacidad en el mundo, entre comillas, regular. Pero yo creo que también que estamos en la sociedad, tenemos la obligación de incluirnos a nosotros mismos en el mundo de nuestras personitas con autismo. Aprender a respetar que dentro de ellos hay un mundo de emociones muy diferentes. Hay un mundo de anhelos, de sueños, de capacidades, pero nosotros, desde nuestra inclusión hacia ellos, tenemos que potencializar sus talentos. Ya dijeron, hay muchos talentos, hay talentos artísticos. Les hubiera traído, yo tengo unos recuerditos de David. David se llama un pintor extraordinario que hay en Quito, que tiene autismo. Es un artismo funcional, porque él puede estar, es productivo, es una persona muy alegre. O sea, hay que potencializar. Tenemos que tener mucha paciencia, no lo voy a negar, pero sobre todo los papás, mucha paciencia. Pero es posible. Es un reto que se pone en la vida de los padres al comienzo, pero es posible. En la ley orgánica de discapacidades, en el tema de educación, hemos dicho, primero, siempre priorizamos la educación inclusiva. ¿Cuál es la diferencia entre la educación inclusiva y la educación especial? La educación especial es una destinada exclusivamente para personas con discapacidad por tipo. Estamos hablando de que en algún momento hay que hacer una educación especial para el lenguaje de señas, educación especial, para el sistema braille. Esa es una educación especial exclusivamente por tipo. Pero la prioridad, cuando escribimos en la ley de discapacidades, es la educación inclusiva. ¿Cuál es esa? La de incluir a los niños con discapacidad en el esquema de educación regular. Evidentemente, con un pensum adaptado, con departamento psicopedagógico, con el apoyo técnico humano que requiere tipo de discapacidad, pero la prioridad es esa. ¿Por qué? Porque es un camino de doble vía. No crean que nada más le hacen bien a la persona con discapacidad o al niño con discapacidad. Le hacen bien al niño que no tiene discapacidad. El ver que hay niños con discapacidad, que en la misma medida que ellos se esfuerzan, también se esfuerzan los demás. Entonces, el aprender a comparar, el aprender, darles una dosis del mundo real, le hace bien a todo el mundo. El mundo afuera, puerta de afuera, fuera del colegio, fuera de la casa, incluye personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Por eso pusimos como prioridad la educación inclusiva. Lógicamente no es incluirlos por incluirlos. Hay momentos en que el establecimiento dirá, bueno, pero yo no sé cómo asumir este reto. Porque una discapacidad, la discapacidad física, intuyo, es una de las discapacidades un poco más fáciles de sobrellevar. Porque usted subsana con puertas amplias, con baño adaptado, quizá con una rampa, pero las demás discapacidades tienen que adaptar un método de estudio diferente. Entonces, la intención de la ley fue que además de esto le orinemos asesoría a los padres. Porque yo no creo que exista padre en el mundo que se le diga que, ¿sabe qué? La educación regular no va a ser la mejor para su hijo. Creemos que al menos en los dos, tres primeros años de adaptación sería importante que tenga un esquema especializado, una educación especial. Entonces, creemos que le asesoramos que lo lleve a esta institución que brinda este reto. No creo que haya padre en el mundo que se vaya a parar de cabeza y decir, bueno, igual yo quiero meterlo, por ejemplo, en el eco mundo. No creo que haya padre en el mundo que a pesar de haber tenido el asesoramiento profesional correcto, aún así insiste. Este equipo es un equipo multidisciplinario que las instituciones, y desde ya lo digo, las instituciones educativas pueden solicitarlo, o los padres pueden solicitarlo al Ministerio de Educación con la intención de que asesoren, con el caso puntual del niño, cuál es el mejor tipo de educación que deben recibir. Uno es que diga, no, el niño es altamente funcional, puede adaptarse a un esquema o pensum especializado, o un pensum adaptado, puede interactuar con facilidad con los niños en el plantel, entonces puede incluirse en la educación inclusiva, valga la redundancia, entonces ahí no es vinculante, eso quiero agregar. El informe del Ministerio no es vinculante, es un informe que es para observación de los padres, pero de todas maneras siempre los niños tendrán derecho a la educación inclusiva. Miren, esto no es de ahora, yo no me quiero echar flores, esto de la educación inclusiva no es porque a la cristiana se le ocurrió una ley orgánica de discapacidades, esto viene desde el código de la niñez y la adolescencia, hace muchos años, muchos años atrás, cuando había la obligación de hacer planteles inclusivos, en un esquema regular, donde todos los planteles tenían que tener el departamento de psicopedagogía, pero todos creyeron que nada más estábamos hablando de educación inclusiva, hacer rampas o bajar el impulso a la planta baja cuando existiera algún niño con discapacidad. Eso no es educación inclusiva. Educación inclusiva es crear seres funcionales, que todos puedan interactuar de la misma manera en las condiciones y sus posibilidades. Entonces, por ahí el tema de la educación, yo sí quiero, un poco porque nombré a la familia, es que cuando no puedan trabajar, yo creo que tienen mucha razón, el tema del trabajo es un segundo paso, porque si todavía no ganamos la batalla de la educación, creo que el tema del trabajo es una batalla un poco más difícil de pelear. Pero en el tema del trabajo, ahora el artículo 48 de la ley te da una posibilidad, que son los sustitutos en el tema del trabajo, con la intención de que, no porque hay un niño con autismo, no porque hay un miembro de la familia con autismo, no haya un ingreso adicional. La intención de esto es que todos, todos los seres humanos desde que nacemos, tenemos derechos humanos, ¿verdad? Sí. El derecho al trabajo es un derecho humano. Lógicamente lo podemos ejercer a determinada edad, que es a los 15 años como mínimo, ¿correcto? Legalmente es así. Pero para los niños con discapacidad, entendiendo que la discapacidad genera muchos más gastos que no tenerla, que tener un niño con discapacidad es mucho más costoso por tema de asistencia médica, por terapias, por los diagnósticos, todo, por todo. Entonces dijimos en la ley que parientes hasta cuarto grado de consalinidad, segundo de afinidad, el cónyuge o conviviente, si el niño puede ser la misma condición de parentesco, cuarto grado de consalinidad, segundo de afinidad, pueden ir a trabajar en sustitución de ellos para ocupar una plaza de empleo en las empresas que tienen la obligación de incluir estabas bien con el 4%. Si el 4% de la nómina de empleados permanentes de las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de incluir a personas con discapacidad. Ahora, no es que la mamá del niño con autismo va a trabajar en una empresa, el papá en la otra, el tío en la otra, la abuelita, no. Es una persona como representante, sustituto del niño con autismo, o de la persona con discapacidad, que va a ir a trabajar en nombre de la persona con discapacidad. Lógicamente, ningún trabajo gratuito, dice la Constitución. Por lo tanto, no estamos diciendo que el sueldo va a cash a la persona con discapacidad, ¿no? Pero la intención de esto es que, además, las empresas tienen que notificar al Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre quién ha asumido el rol de sustituto para verificar la condición de vida que está llevando la persona con discapacidad. Para decir que el papá está cobrando a nombre de sustituto, no es que se va a ir a la otra casa para dejar el sueldo, ¿no? O sea, es una intención de reciprocidad respecto de la sustitución del derecho al trabajo. Muchas veces a los padres o a las madres, especialmente, de niños con discapacidad ya concluyó. Muchas veces a los niños, a las mamás especialmente, se les hace muy difícil conseguir trabajo. Cuando se entera que tienen un niño con autismo, es como, usted me va a faltar tres veces por semana. ¿Sí? Entonces, la intención de esto es que, al tener la posibilidad, las empresas o las instituciones públicas también, de suplir la obligación legal con sustitutos, hay una posibilidad adicional de inclusión de estos miembros de la familia que generalmente se les dificulta el acceso al trabajo. Además de eso, dice la ley, en el artículo 50, hay dos horas diarias adicionales de reducción de la jornada regular para poder cuidar a la persona con discapacidad de la cual uno es sustituto. Yo creo que, yo decía, ¿a quién le puede servir esto? ¿a quién le puede servir esto? Yo creo que el mejor ejemplo de quién le puede servir es a una madre de un niño con autismo. El poder tener una jornada regular de seis horas y no de ocho horas como es usualmente, yo creo que le va a servir mucho a la madre con autismo. Y me alegra darme cuenta que no fue algo así que se me ocurrió porque sí, sino que tiene un beneficiario real que son las madres de niños con autismo. existen también posibilidades de permisos para niños, para personas con discapacidad y una serie de beneficios. Yo creo que he traído leyes, no sé si ya les repartieron las leyes, ¿no? Les vamos a... por favor... ¿Dónde está? Guido. He traído leyes, nos alcanza una para cada uno para que también puedan conocer sobre la ley. Le lean si tienen alguna pregunta al respecto. Creo que vamos a estar un ratito más, o si no, también me pueden enviar un correo electrónico y yo con mucho gusto les puedo resolver cualquier duda que nazca de la lectura de la ley orgánica de discapacidades de mi parte. Gracias nuevamente, José Manuel, por tu invitación. Gracias, Lorena, por tu ardua lucha, por no haberte rendido. Yo creo que ese es el primer paso para ganar todas las batallas, nunca rendirse. Y a ustedes, gracias por escuchar. Muchas gracias a nuestra querida sombrista, María Cristina Cromple, por su ilustración del tema. Seguimos con la intervención del doctor Mauricio Marcos, él viene como representante del centro de quimioterapia, que trata especialmente niños con autismo aquí en Guayaquil. Doctor. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación que se nos ha extendido como centro integral de quimioterapia para participar y compartir con todos ustedes nuestras experiencias y granos de arena que aportamos nosotros en el tratamiento de este. Así mismo quiero aplaudir la lucha incesante que todas las personas que están aquí sentadas y todos los que están aquí sentados hacen con las personas que sufren algún tipo de discapacidad. El tema que se me ha asignado el día de hoy es la equinoterapia como tratamiento en niños autistas. Realmente como que me siento un poco como camisa de fuerza al hablar solamente de esto, pero voy a tratar de compartirlo con todos ustedes. Para comenzar quiero decirles que la quimioterapia no es algo novedoso, es algo que data de muchísimos años atrás. Los libros lo describen como una terapia que se usaba por los años 380 a 460 a.C. O sea, no es de ahora. Bueno, las fotos eran al final, no se preocupen. Soy parte de un equipo multidisciplinario y profesional que nació de una gran idea de alguien que quiso extender el brazo social hacia la gente que tenía, algún familiar, amigo o vecino, con algún tipo de capacidad. Y quiero confesarles el día de hoy que hace muchos años atrás yo era uno de los más escépticos en relación a la equinoterapia como terapia integral y que ahora con el transcurso del tiempo y la observación de los logros resultados positivos yo creo que soy el más convencido. Pero ¿qué es en sí la equinoterapia? Que todos ustedes la conocen, todos la identifican como la terapia de los caballitos, como los caballitos, como los paseos a caballos, que no es realmente así. El concepto de equinoterapia, como dicen los libros, o la mayoría de los libros es, es una terapia integral y complementaria. Recuerden siempre esto, es una terapia integral y complementaria para tratar rehabilitación de cualquier niño, joven, adolescente o adulto que tiene algún problema neuromuscular, cognitivo o social. Desde ese concepto básico se la trató de aplicar a muchos problemas o trastornos como es el autismo y se llevó a crear esto de aquí. Y alguien convencido de esto de aquí fue el que empezó a tratar de montar esto de aquí dentro de la ciudad de Guayaquil. Actualmente este centro ya tiene dos años funcionando oficialmente y un poco más de meses atrás funcionando esto oficialmente. Es un, no sé si mencionarlo, pero es de tratamiento gratuito ubicado en una parte citadina pero a la vez con un enfoque rural que es lo más importante para hacer la equinoterapia. Pero ¿cómo lo hace? ¿O qué es lo que hace el caballo? ¿Cuál es el milagro? Entre comillas, porque no es ningún tratamiento milagroso. El niño, hemos hablado, los antecesores exponentes han expuesto sobre todo el tema de sensibilización, de senso de percepción, de comunicación. Y es todo lo que ustedes han escuchado el día de hoy aplicado a la herramienta más importante de promover la alimentación mediante el uso de un caballo. ¿Cómo lo hace? Nosotros tenemos que fijarnos que como primera cosa se habla de la temperatura corporal nuestra y la temperatura corporal de un animal, que genera la calidez, que genera la temperatura. Un caballo tiene dos grados más de temperatura que el ser humano, lo que hace cuando uno lo palpa, que no existe una diferencia de temperatura entre uno y otro y se produzca el primer concepto, el primer contacto social que va a vencer las sensopercepciones, que es la temperatura. Al montar, como se produce en la monta terapéutica, al montar un niño sobre un caballo, ya pasa uno, con el transcurso del tiempo o el paso que se empieza a dar, a transmitirse y a relacionarse a la frecuencia cardíaca, los latidos por minutos, del caballo, junto con las personas que lo cabalgan. Tanto en monta terapéutica como en una monta normal. Tercero, el ejercicio físico que empieza a hacer el caballo es el mismo que empieza a hacer la persona que lo monta. Con una gran diferencia. No es una monta regular, es una monta diferenciada, es una monta distinta. De ahí que las teorías que hablan sobre el autismo y lo clasifican como de biología, ambientalista, social, genética, neurológica, biológica, o neurobiologista, o como lo quieran interpretar, se entiende que el movimiento tridimensional que el caballo produce que por impulso sensorial a través de su columna vertebral se comunica con la persona que lo cabalga. Y este movimiento hacia adelante o de avance, retroceso, hacia arriba y hacia abajo, que es el mismo que lo hace la persona que lo monta, es lo que va a hacer que este movimiento se traduzca en impulsos sensoriales. Entonces, al tener temperatura, frecuencia, carencia y un impulso sensoriales de este animal, es lo que va a producir un cierto cambio con el transcurso del tiempo en cambios positivos sobre este tipo de personas. Pero, como les decía al principio, en relación al concepto, esto no es una terapia milagrosa, señores, como mucha gente lo piensa o lo cree. Esto es una terapia complementaria. Si nosotros no tenemos ayuda de la psicopedagogía, de la psicología evaluativa y el monitoreo constante, si no existe la musicoterapia al lado, si no existe la terapia ocupacional para generar la inclusión laboral y social, si no tenemos nosotros al lado una serie de terapias, no vamos a lograr los resultados que nosotros pretendemos. Como primera cosa. Como segunda cosa, no son tratamientos o terapias que se observan resultados a corto plazo. Los resultados suelen verse o empezar a verse a mediano plazo y a largo plazo. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son los beneficios que hace? Esto es un animal totalmente entrenado y capacitado. Decimos entrenado porque sí tiene que ser entrenado por el hombre y tiene que ser capacitado porque tiene que ser capacitado por la persona que lo conduce, en este caso el terapista. Y se ha hablado en relación al autismo, que es lo que me toca hablar sobre la quimioterapia y autismo, para lograr aquel vínculo que existe entre el niño, joven o adolescente o adulto, entre el niño y el mismo lo que diría, el caballo o el animal y la terapista, es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo? Con juegos lúdicos, con juegos recreativos, donde empiecen a darse los cambios y a mostrar un poco lo que este animal puede hacer. Estos juegos recreativos, estos juegos lúdicos van a producir el cambio que nosotros tenemos. Vamos a empezar a enseñar, van a empezar a aprender, va a mejorarse la comunicación. Una vez que nosotros tratamos, junto con las terapias lenguajes, de producir cambios en el sentido de la comunicación, el resto vendrá por añadidura. Pero, si no existe esto y si no existe lo principal, que es el compromiso de los familiares o el compromiso de los representantes en el direccionamiento que nosotros podemos dar, tengan la plena seguridad que no se van a ver ni a lograr ningún resultado. La inclusión no está en un centro, la inclusión no está en los terapistas, la inclusión está en la casa. Y si nosotros no logramos cambiar ese chip y dejarlo dentro del cerebro de que la inclusión empieza en su casa, nosotros vamos a lograr lo que queremos lograr. He traído una foto para compartir con ustedes lo más importante que es y qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. Y muchas de las preguntas que ustedes deben desarrollar cuando uno habla de que los terapias dicen, bueno, ¿y en un niño autista qué se logra? Primero, se le va a incrementar la confianza. ¿Cómo? En base a la socialización. Si todos ustedes nos ponemos a recordar hace mucho tiempo atrás y nos enseñaron un caballo, particularmente yo lo veía como un gran animal, muy parecido a un dinosaurio. Y la socialización que debe existir entre un niño para vencer, no fobia, sino temores hacia un animal, debe empezar con la socialización. Y la socialización se va a traducir simplemente en confianza. Segundo, si yo empiezo por generar seguridad, lo que voy a conseguir es la seguridad con la moto terapéutica, el fortalecimiento muscular, el aumento de tono muscular, las sensaciones que producen y todo esto aquí va a generar inseguridad. Tercero, la seguridad y la confianza va a generar una sola cosa, el autoestima. Y lo que nosotros tratamos siempre de creer es, de tratar de lograr, como se hablaba, de mejorar la calidad de vida, de sensibilizar, y es de ganar confianza, seguridad y agroestima. Es lo que nosotros podremos hacer. Y con el tiempo, Dios quiera, como en unos casos, unos tres o cuatro casos, que he podido palpar, he podido ver, he podido intervenir, y he podido hasta interceder en la autonomía que tanto buscamos nosotros. Es por esto que le he traído, ahora sí, compartir con un minuto, que me queda qué es la equinoterapia y cómo la hacemos nosotros. Es un centro integral que no tiene una terapia, que nació como un centro de equinoterapia, por eso se lo entiende así, pero realmente es un centro integral que propone 12 tipos de terapias, de las cuales 7 están relacionadas directamente con la autismo. Entonces, la equinoterapia, sin duda alguna, ha sido la terapia que mejores resultados nos ha dado. E invitarlos a todos ustedes, a partir de que los grupos son muy poco disponibles y que trataríamos y que trataremos de avanzar un poco más para colaborar con un pequeño, gran arena en la gran necesidad que existe, por lo menos en esta provincia, en relación a crear estos centros integrales. y invitarlos a todos ustedes a conformar y a participar en cualquier foro y que los inviten a nosotros para poder aprender de todos ustedes en base a este trastorno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Marcos, quien es el representante del Centro Técnico de Equinoterapia para Niños, ubicado aquí en la ciudad de Boyacá. Es importante también destacar las vivencias de aquellos padres de familia que tienen el día a día con niños o niñas que padecen que tienen trastorno de espectro autista. Es por eso que hemos invitado al abogado Gonzalo Banquerizo para que él nos cuente su experiencia como padre. Abogado. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. El panel que me acompaña, muchas gracias a la Unión de la Municipalidad y al Consejo Cantonal de la Mía y la Adolescencia de Uniquil por esta invitación, por esta oportunidad de, como padre, compartir con todos ustedes lo que ha sido para mi esposa, para mi familia, el viaje de nuestras vidas. La experiencia que pateó el tablero nos derribó todos los paradigmas, todas las creencias y nos ayudó a crecer como seres humanos, como personas y fue un proceso maravilloso que trajo muchas preocupaciones, indudablemente, pero también muchas alegrías. Cuando normalmente, y como la misma experiencia que le pasó a María Lorena, es decir, tener un hijo típico, por decirlo así, un hijo regular, sin duda nos ayudó en nuestra experiencia. Entonces, tuvimos una niña demasiado despierta, digamos, por decirlo así, que recibió estimulación temprana y, pues, que habló al año, ¿no?, muy despierta en las respuestas a sus estímulos, a su interacción, a su lenguaje, a su interacción, una maravilla y una bendición grande. Y luego, luego de, pues, unos tres o cuatro años vino a nuestra vida Antonio José, un varón muy, muy, muy en el lado también nosotros, con muchas alegrías por ser la pareja, tener a la pareja en la casa. Y, al año, él tuvo un desarrollo, digamos, que normal, es decir, el camino al año, tuvo aluceos, pues, no la misma interacción que presentaba Ariana, pero sí, no veíamos nada, digamos, que atípico, fuera de lo, entre comillas, normalmente, ¿no? Porque a veces me pregunto qué es lo normal y cuántos de nosotros somos normales con nosotros. Pero, en todo caso, de lo que dictaba, pues, el referente que era nuestra hija, sin duda Antonio no presentaba lo mismo. Entonces, con mi esposa veíamos que no respondías a estos juegos que normalmente suelemos hacer los padres, de interactuar, de jugar, de las tortillitas, de las palomines, etcétera, etcétera. Son juegos de las gracias llamadas, ¿no? Y, pues, Antonio nos quedaba mirando y, sencillamente, su atención era momentánea, nos miraba, pero pasaba por la mirada y seguía en su, en su caminar, en su, con lo que estaba haciendo. Él tenía, pues, cuando ya caminaba, después nos dimos cuenta, caminaba en puntitas, de un lado hacia el otro. Tenía un movimiento repetitivo de sus dedos y de ver cómo sus deditos, sus manos, las observaba mucho. Tenía mucho por ver a la distancia, mirar hacia el horizonte, no miraba, pues, siempre observando algo, si no era la copa de los árboles o los ventiladores o el agua, el movimiento de las aguas, las plantas. Entonces, sin duda, pues, nos preguntamos, bueno, aquí, en todo el mundo, definitivamente, no, tampoco desarrolló lenguaje hasta los dos años. Decían, espérate, que el varón termina de hablar un poco más tarde, sin duda alguna, pero la espera, pues, ya un poco comenzó a entrar en preocupación. Y, un día yo, y hablamos con esposas y dijimos, bueno, aquí vamos a tratar de consultar, porque no teníamos ni idea todo este tipo de conductas, todo este tipo de cosas que no, no eran como nuestra primera guía. Y habló de mí, una psicóloga, y me dijo, mira, llévalo a un centro, aquí en el centro, y llévalo para, que te lo evalúen y que pronto te pueda ayudar. Y fuimos, lo evaluaron, fue un equipo multidisciplinario que lo evaluó por más de dos semanas, una pediatra, una psicopedagoga, una terapista de lenguaje, una terapista física, y, pues, al final de esta evaluación, nos reunimos con Susana Mata, en ese entonces, que era la psicopedagoga, muy conocedora, pues, del tema, y más casi una experta en la materia, que se ha hecho estudios, el doctorado, y, pero que su tesis es sobre el autismo, ¿verdad? Sí, correcto, ¿no? Y, pues, el diagnóstico fue, pues, que Antonio, en ese entonces, pues, se me ha dado noto que tenía 10 años, cumplido a un género, el diagnóstico era, el niño presenta tendencias autistas, fue cuando la primera vez, la palabra vino a nuestro, a nuestro entorno familiar, y, pues, la primera pregunta, que nos resaltó, yo la única referencia, y un poco tomando la revista, que ayer, muy gentilmente, nos regalaron, en el, en el día de la concesión, hay una publicación, una revista, que dice, el autismo no solamente es una película, porque la única referencia, que en ese entonces, que teníamos, era una película, la llamada Rayman, que es con el doctor, con, con el doctor, con Tom Cruise, y con Dustin Hoffman, y eso era lo único que tenía idea, es decir, no había, pues, conocimiento, implicó de ahí, un viaje, de conocimiento, de investigación, y, el primer problema que presentan los padres, qué hacer ahora, qué podemos hacer, para ayudar a nuestros hijos, es decir, sin duda ahí, el escenario, comparando ahora, de ese entonces, de 10 años atrás, con el de ahora, pues, es mucho más positivo, la internet, y, primero, para las instituciones públicas, fundaciones que existen hoy en la ciudad, en ese entonces, nos dieron solamente, ahí una fundación, y, ellos, toman a los niños, a partir de los 6 años, nuestro hijo tenía 2 años, y, de los 2 a los 4 años, qué vamos a hacer, qué, cuál es el, qué, qué podemos hacer, lo único que se nos dijo, podemos, lo único que se nos dijo, hacer las terapias, porque, obviamente, el niño que no iba a poder entrar, en un programa regular, de educación, porque, su, su atención, era muy, digamos, que dispersa, no tenía un grado de atención, de poder atender, no lo había desarrollado el lenguaje, su contacto visual, era muy, 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 digamos, muy imperceptible, lo miraba por lo menos, 2 o 3 segundos, y seguía, en su rutina, y, viene aquí, este peregrinar, de los padres, y, sin duda, aquí, una conclusión, y, como por el corto destiempo, voy a ir sacando conclusiones, a medida que voy a contar una experiencia, la primera conclusión, es que, los padres, somos la principal, el principal recurso, para estos niños, no hay mejor persona, en el mundo, que los pueda conocer mejor, que pueda, en el día a día, pues, darse cuenta, de cada una de sus necesidades, de cada una de sus especialidades, porque, un niño autista, además, es, tan distinto al resto del espectro autista, cada caso, dentro del espectro autista, es distinto, no se puede confiar, indudablemente, hay ciertos rangos comunes, hay ciertos parámetros de posición, pero, créanme, lo que he podido ver, conocer los distintos casos, conversar con padres, cada caso es distinto, entonces, la experiencia de los padres, día a día, de conocer a su hijo, sin duda, va a determinar, muchas decisiones, importantes, y en el futuro de sus hijos, es decir, desde qué, desde qué, tipo de terapias, tomar para él, desde, saber por qué camino tomar, porque, sin duda, hay muchas terapias, hay sin duda, muchos caminos, hay muchas experiencias, y todas, con resultados positivos, todos los casos, y ahí viene la segunda, la segunda lección, que puedo compartir, es decir, nunca cerrarse, a un solo camino, es decir, hasta el día de hoy, no hay una solución, digamos, contundente, que nos diga, este es el camino, y, el resto, no, digamos, no, definitivamente no, de ahí, que viene el compaginar, las distintas terapias, las complementarias, y las principales, de Bruno, tomar la decisión, de un programa principal, y, y de ahí, apoyándose, en las distintas terapias, complementarias, de nuestra experiencia, y, este preliminar, y, esta investigación, vino un día, investigamos todo, veíamos todo, lo que, los amigos, los familiares, nos avisaban, y, hay una conferencia, es importante un poco, también, informarse, siempre, constantemente, no solamente, en la prensa, sino también, localmente, que son, los de primera mano, sino también, en el internet, vino, unos padres, vino unos padres noruegos, adictaron un ciclo de conferencias, y, en esa oportunidad, pudimos ver una película, que, mi esposa, se llamaba Milagro de Amor, que es la historia, de una pareja, de extranjenses, que, lograron, pues, sacar a su hijo, del autismo, muchos creen que no es, él no es autista, pero, bueno, ya es un instituto, que tiene, por más de 20, 30 años, y, ya hay hasta, una página web, y, serie de testimonios, de padres, de todo el mundo, que viajan, desde Australia, desde África, desde China, desde Asia, desde Sudamérica, ya, porque, el programa inicial, y básico, ya lo han, abierto en español, y, pues, los recursos, están a primera mano, están ahí los videos, todo el programa, le mandamos un proyecto, nos fuimos por ahí, esta película nos cautivó, el corazón, porque, la película mismo, el tema, el título, Milagro de Amor, la mejor terapia, y en resumen, se podría decir, la mejor terapia, para estos niños, para niños con autismo, es el amor, el amor, lo puede todo, la aceptación, el amor implica aceptación, aceptar a la persona, en este caso, al niño, nuestro hijo, porque sin duda, los padres nos formamos una, cometemos tal vez, el error, de crearnos muchas expectativas, cuando decidimos ser padres, es decir, queremos, el abogado, el doctor, el presidente de la república, y nos creamos esas expectativas, y lamentablemente, ese es el peor error, que podemos cometer, en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo, en una cuestión de amor, crear una expectativa, no solo de la pareja, esperar mucho de una pareja, esperar mucho de nuestro hijo, o esperar de un mucho momento, porque en el momento, que las expectativas, no se unen a la realidad, a lo que nos tocó realmente vivir, viene la decepción, y eso no ayuda, un ser decepcionado, o un ser, pues, lo mira, o mira el evento, como una tragedia, o como uno, porque a mí, o porque me tocó esto, sin duda, no va a poder ser productivo, y, este, este terapia, pues, se basa básicamente, inicialmente, su, su núcleo, su concentración, es trabajar, uno a uno, con el hijo, en la parte social, siendo el autista, uno de sus principales retos, el no poder sociabilizar, ¿no? el currículo, se basa en desarrollar, en trabajar uno a uno, en la parte social, de interacción, es decir, crear una, una, una interrelación, con nuestro hijo, y en ese programa, indudablemente, los padres jugamos, el aspecto primordial, y principal, y es un programa, que los padres, nos vamos a capacitar, y, trabajamos uno a uno, entonces, hay un poco, como decía, María Cristina, y nos complementa todo lo que dijo, es que, finalmente, lo que tenemos que incluirnos, en el mundo, somos nosotros, es decir, y parte de esta, también el principio, es decir, entrar al mundo de ellos, es la mejor forma, de poder entenderlos, primero, de poder amarlos, solo cediendo, renunciando nosotros, a nuestro, a nuestro yo interno, a nuestras cosas, es decir, encontrarnos en las partes más íntimas, en los más bonitos, encontrar a nosotros, en los más bonitos, y renunciar, entrar a ese mundo, es decir, despojarnos de todo nuestro, nuestro equipaje, todas nuestras creencias, y entrar a este mundo de ellos, es maravilloso, y,